Recordarle a toda la ciudadanía que yo nunca fui el sujeto a investigar, que se equivocaron de persona, que para el momento de las investigaciones, como con grandeza lo reconoció la Contraloría Municipal de Pereira, yo no era la persona que debían investigar. Quiero decirle a todos los pereiranos que mi conciencia está tranquila, que nunca cometí ningún delito, que espero justicia, que estoy seguro que hay justicia en este país. Con estas palabras, el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, ante diferentes personalidades de la ciudad, dirigentes políticos, líderes sociales, entre otros, dio su respuesta ante el fallo contencioso administrativo que declaró en primera instancia la pérdida de investidura del mandatario. Manifestó que espera justicia en este proceso, que su conciencia está tranquila y que dará una batalla hasta el final. Para demostrar que de verdad los ciudadanos pueden esperar justicia y que las leyes, las normas y el derecho es el camino para alcanzarla. Se ha surtido solo una primera etapa del proceso. Quienes me acompañan, me asesoran, mis abogados, todavía me dicen que pueden haber hasta cinco etapas más. Cada una de ellas la pelearé porque tengo la conciencia, la tranquilidad y la seguridad de que nos asiste la razón. A quienes pretendían que la ciudad se quedara sin gobernabilidad, sin administración, sin alcalde, se quedaron con los crespos hechos. Manifestó que él continuará al frente de la ciudad y con su grupo de abogados darán la pelea hasta que se aclaren los hechos. Quiero darle las gracias a todos los que creen en el cambio y asegurarles que hay alcalde para rato, que en Pereira se está viviendo el cambio, que vamos a seguir trabajando por hacer de Pereira un lugar mucho mejor, más parecido a nuestros sueños. y a decirles que mientras Dios me tenga con vida, en la posición que esté, como alcalde o como ciudadano de los comunes, allí voy a estar haciendo lo que más me gusta, trabajar por el lugar más hermoso del planeta, por la gente más maravillosa del mundo, por Pereira, mi causa, mi pasión. ¡Que viva el cambio para Pereira!